Buena semana para todos, ¿cómo están? Ya se estrenaron las nuevas series, las vi a casi todas y tengo pendientes las reseñas, pero acaba de salir el primer avance de una serie que estoy esperando ansiosamente desde que se anunció que la iban a protagonizar ellos. Y sí, me refiero a Yharal Ertorul y Denise Baizal. Estoy hablando, por supuesto, de Calpasán. Bueno, hasta el momento, ¿qué sabíamos de la trama? Adem, que va a estar interpretado por Timushin Sen, un actor importantísimo en Turquía y muy talentoso. Y bueno, él da vida a Adem, un hombre que es acusado de un delito que aparentemente no habría cometido. Su hermano, Kartal, que va a estar interpretado por Yharal, va a intentar hacer justicia o apoyarlo en este proceso tan complicado que está viviendo. Y en su camino se va a cruzar con Aishé, una bellísima oficial de policía que va a estar interpretada, por supuesto, por Denise. ¿Qué vemos en el adelanto? En la primera escena vemos a Adem diciendo Dios, qué difícil es demostrarle a la gente que uno es honesto. Con mi sueldo de funcionario público, entre paréntesis, creo que Adem es fiscal. Sigo con lo que está diciendo Adem. Con mi sueldo de funcionario público y el salario mínimo de mi mujer, apenas llegamos a fin de mes. Pero tengo dos hijos, inteligentes, que me respetan. Sin embargo, en los flashes vemos a dos chicos adolescentes bastante rebeldes, así que ahí me parece que Adem estaba guitarreando un poco. No se ve que los hijos sean tan tranquilitos como él pretende. Y ahora sí, sigo con lo que está diciendo Adem. Todos los meses es igual. El mes que viene, vemos. El mes que viene, vemos. Siento vergüenza. Acá dejamos por un segundo Adem, que va pateando las deudas para el próximo vez, rogando que se saque la lotería y que así pueda pagar todo. Y comenzamos a conocer a Cartal. A Cartal lo vemos en primer lugar conduciendo un auto de lujo y escuchamos que le dice a su hermano. Déjate de tu cantinela de pobre. Los buenos hospitales, las buenas escuelas, las buenas playas. ¿Quiénes se benefician de ellas? Ellos trabajan para ganárselo, le retruca el honesto Adem. Tú también has trabajado mucho, le responde Cartal. Y no tienes ni casa, ni propiedades, ni siquiera dinero. Si Yanana, tu esposa, pudiera volver el tiempo atrás, ¿crees que se volvería a casar contigo? O sea, si estás deprimido, lo llamás a Cartal para que te dé el empujoncito que te falta para saltar por la ventana. Y por las reseñas que la productora nos había dado hasta el momento, sabíamos que los dos hermanos eran como el día y la noche, Adem era el honesto y el serio, y Cartal era el tiro al aire. En varios fragmentos vemos precisamente a Cartal conduciendo un auto de lujo, pero me da la sensación, no sé si será así, pero me da la sensación de que ese auto no es de él, o que lo robó, o que lo estaba cuidando y se tentó y salió a dar una vuelta. Y incluso en un momento vemos que Aishé, que recordemos que es policía y que va a estar interpretada por Denise, lo está persiguiendo. Y el avance cierra con Adem diciendo, señores, yo no imprimí dinero falso, yo solamente, nos van a dejar con la duda hasta que comience la serie, aunque hay algo que no lo favorece a Adem, y es que en el fragmento se ve que él efectivamente sí estaba usando esta maquinita soñada para imprimir billetes. Pero no sabemos, capaz lo hizo una vez y se arrepintió, no sabemos. Y que arroje la primera piedra al que no le gustaría tener esa maquinita. Pero se va a transmitir muy pronto, todavía no tiene fecha de estreno, se va a transmitir por Show TV, y ya salió el primer avance, tenemos que esperar seguramente un segundo avance, y luego el estreno que calculo que será para principios del mes que viene. Eso sería todo por ahora, chicas, chicos. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse al canal. Un abrazo grande y hasta muy pronto.